El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar, es tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, que el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. ¡Adiós mío! ¡Ara! El amor es una gota de un sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paragua para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar, es tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear. Un lugar es un lugar donde escuchar tu voz, es decir adiós, no hay lugar donde escuchar tu voz. ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 El amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es estar, poniendo al corazón, despejarme tú, que comprenerte yo. El amor es parar, cuando nos dice adiós, escuchar un lugar, cuando nos dice adiós, el amor es creer, un mundo es cremoso, despejarme tú, que comprenerte yo. Adiós, adiós. 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 Adiós.